Muy buenas fanáticos del wrestling, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi review del Raw posterior a TLC 2020 Por cierto, antes de comenzar me gustaría comentar la espantosa noticia de que la semana pasada Raw tuvo el peor rating en sus 27 años de historia, 1 con 52 millones de espectadores La situación es crítica, si no me equivoco, debido a ello USA Network demandó a la W que no fuera tan PG y por ello vimos ese homicidio a The Fint Eso comenzaba con la reina, The Queen, Charlotte Flair, la 11, 12, 10, 13, bueno no sé cuántas veces campeona femenina Esta última luce muy contenta de ser la nueva campeona femenina TAG y también de estar por primera vez en el Thunderdome Presenta a su gran compañera Asuka, ambas dan una promo de lo felices que están de ser las nuevas campeonas femeninas TAG Hasta que llegan Ajax y Saina Basler, luego aparecen Mandy Rose y Dana Brooke y se pacta una lucha entre estos dos equipos Sinceramente pensaba que las dos bestias derrotarían de manera bastante fácil a las dos rubias El combate duró más de lo esperado pero tampoco mucho Así que Mandy y Dana conseguían entenderse en algunos momentos del combate Pero al final como era esperarse, la brusquedad irresistible y Saina Basler derrotaron a sus rivales Y parece ser que tiene intenciones de tener una revancha por los campeonatos femeninos TAG A pesar de que a Asuka y a Charlotte yo las veo como unas campeonas femeninas TAG de transición Pienso que a la división femenina en parejas les pueden dar un nuevo rumbo, les pueden dar relevancia, algo que lo necesita Por otro lado, creo que ya es hora de terminar con la alianza entre Naya y Saina Porque no les veo ningún tipo de química a ambas, creo que es hora de que Saina vaya por solitaria, vaya como individual Y que tengan feudo con Asuka Como de costumbre, The Heart Business puteaba a un trabajador de la W Esta vez se encontraron a un tipo que tenía la camiseta del New Day Entonces le dijeron, hey, te arrancamos esta camiseta y te pones la nuestra, la de The Heart Business Después de ello entraron en escena los cuatro con traje, me recuerda muchísimo a Evolution Cuando iban como unos hombres de negocio con traje, con sus cinturones, me encanta, me encanta como luce The Heart Business De verdad, me gusta coño, me gusta joder MVP elogió tanto a Shelton como a Cedric por ganar los campeonatos en pareja de Raw en TLC Luego Bobby dijo que no hay nadie capaz de derrotarlo en el roster Sí, 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 genial Bobby, pero por favor, defiende tu puto campeonato Y bueno, se hacen una fotito los cuatro, luciendo con sus campeonatos Y detrás aparece nuestro caballo, el 45 veces campeón 24-7, Artruth Este hombre es un genio Y bueno, ahí aparece toda la maná de Jovers a perseguirlo Es ahí que aparecen los porretas máximos de Hardy Bros, Jeff Hardy y Matt Riddle Todos contentos, todos felicianos, como de costumbre Riddle les dice que en la vida hay más cosas importantes que el dinero Y dice que todos debemos de ser iguales Matt Riddle, modo comunista Y le retan a un combate en parejas Si bien a MVP no lo veo ni de coña ganando el campeonato de la W Sería curioso verlo con el campeonato 24-7 Y así ya, oye, todo The Hard Business tiene campeonatos, tiene cinturones Después de mucho tiempo, después de más de un mes sin aparecer en televisión Al fin Ángel Garza apareció en Monday Night Raw Ya era hora Se enfrentó a Drew Gulak Una lástima que este combate durara tan poco Ya que pienso que ambos podrían haberse lucido con más tiempo Ángel Garza se llevó una victoria fácil ante Drew Gulak Derrotándolo con el Wing Clipper Regresa a lo grande Y espero que Ángel Garza pueda brillar en su carrera como solitario Como luchador individual Yo creo que tiene las cualidades como para ser una superestrella en la W En backstage, el talento personificado se encuentra bastante molesto Por el canje realizado por The Miz Dice que es un pelotudo, que es un imbécil Que le arruinó su oportunidad Y que escuchará la explicación que va a dar en el Miz TV Luego llegó la hora del Miz TV Con Miz y Morrison Estos presentaron al Fenomenal Que salió junto a su guardaespaldas Homos El Miz intentó explicar a Styles su canjeo la pasada noche en TLC Pero el Fenomenal no le dejó ni hablar Y le dijo que es uno de los mayores idiotas de la empresa Porque por un lado le costó el campeonato de la W Y por otro lado falló su canjeo Pero que imbécil Así que el Miz explota y comenta que nadie lo respeta y que está hasta los huevos Pero luego le pide perdón a AJ Styles Y le ofrece ser coprotagonista de la próxima película del Marine como disculpa Luego el Negraco habló Casi nunca habla este men Así que Homos le dijo a John Morrison Que en realidad el maletín lo canjeó él Entonces como comenté en la review de TLC El Miz le echó la culpa a Morrison Espero que me dicen ya un feo entre estos dos Y puse a John Morrison Y luego los interrumpió el WWE Champion Drew McIntyre se burló AJ Styles diciendo que seguramente recordará el combate para siempre Ya que le dejó una marca en la cara Luego apareció Keith Lee Y finalmente Samus Quienes se burlaron de estos tres Terminaron golpeándose Pero Keith Lee sin querer empujó a Samus Y como de costumbre Samus tiene muy mala hostia Este hombre es muy sensible Cuidado con él Así que empecé a discutir con Keith Lee Y bueno Drew McIntyre separó a las dos bestias Pero la discursión continuó en backstage Hasta que el segmental llegó gritando para detener a estas dos bestias Parecía el papá regañando a sus hijos Les dijo que por favor se tranquilizaran Y que se pusieran en la misma página Posteriormente Tibar se enfrentaba a Ricochet Sinceramente no me interesa ya esta storyline entre Ricochet y Retribution Que está enfrentando a cada miembro de este stable tan muerto cada semana Esta vez tocada contra Tibar Fue derrotado en tres minutos Durante el combate hubo interferencias como de costumbre Y tras el combate le dijeron O te unes o terminaremos con tu existencia Lo más seguro es que esto desemboque en Ricochet Uniéndose a Retribution Aunque como ya comentaba El stable pienso que está bastante muerto Y no creo que beneficie a la carrera de Ricochet A continuación Bobby Lashley y MVP se enfrentaron a los porretas máximos Matt Riddle y Jeff Hardy Sinceramente me mola mucho este tag Este equipo Me mola el rollo de ambos Siempre están felicianos Encima que conectan mucho Su personalidad va acorde Tanto el de Jeff como el de Matt Le gustan mucho los tumitos Se nota bastante felicianos en el combate Digamos que se entendieron mucho durante la lucha y tal Y creo que como equipo están bastante bien Y no estaría nada mal verlos retando a los campeones en pareja Ya que aún la división tag tiene que ser mucho más relevante Y bueno como comentaba antes No sé por qué hostias Bobby Lashley no defiende su campeonato O sea Si lucha en combates Haciendo equipo con su compañero MVP Que ya está semirretirado Pero eh El campeonato de los Estados Unidos De adorno para sacarme unos selfies con mis compañeros Obviamente Bobby Lashley destrozó a sus rivales Aplicó el hardlock A Jeff Hardy Y The Hard Business se llevó la victoria En un combate sólido Luego Alayas tuvo su típico segmento con la guitarra Con Jason Riker Pero lo interrumpió Gran Metallic Yo dije Gran ¿Qué cojones haces aquí? Jason te va a destruir Efectivamente Eso fue lo que sucedió Mientras tanto Alayas sentado en el esquinero Tocando una canción con la guitarra Increíble Me parece impresionante La diferencia de buqueo De la lucha host party De Smackdown a Monday Night Raw En la marca azul estaban bien posicionados En la marca roja A pesar de que el show dure una hora más Es un puto caos Es que no saben qué coña hacer con él Después de lo visto en TLC Me moría de ganas por ver El discurso El discurso Del asesino de ley Bueno no El asesino de leyendas no El pirómano Por excelencia Randy Orton El 14 veces campeón mundial Este último confesó Que no se arrepiente De lo ocurrido Y que ya No oye voces En su cabeza Que ya No existe De Fint Y que él Ha sido El malvado Hijo de perra Que lo eliminó Gran segmento Como de costumbre De Randy Orton En el micrófono Es un genio Y bueno Luego las luces Se apagaron Apareció Alexa Bliss Columpiándose En el centro Del cuadrilátero Increíble Esos Esos poderes Sobrenaturales Esas escenas En donde De repente En 10 segundos Ves como se teletransportan Esta Le advirtió Que ahora De Fint Está en casa Y que cuando regrese Nadie Podrá Detenerlo Alexa Bliss Ahora mismo Es la perfecta pieza Para seguir Construyendo Este feudo Durante la ausencia De De Fint Ella puede seguir Vendiendo la rivalidad Teniendo estos segmentos Con Randy Orton Aporta muchísimo Al personaje De Bray Wyatt Y creo que Hasta Rhea Rumble Que seguramente Será ahí Cuando regrese De Fint Alexa Bliss Puede seguir Vendiéndote Esta rivalidad Seguir hypeando El feudo Entre el asesino De leyendas Y el demonio Y como con De Fint Consigue mantenerse Relevante Sin ningún campeonato De por medio A continuación Asuka Y Charlotte Flair Se enfrentaban A Lacey Evans Y Peyton Royce Como con Billie Kay No sé por qué Carajos Separaron A Las Iconics Sigo sin entenderlo De verdad Encima fue ella Quien tapeó Quien se rindió Ante la figura 8 De Charlotte Es decir Un mes atrás Le hizo El pin A la capitana De Smackdown A Bayley La luchadora Que este año Ha conseguido El récord De ser la campeona Femenina De Smackdown Más longeva De todos los tiempos Yo al menos Intuía Que iban a organizar Algún plan A largo plazo Para ella Como luchadora Individual Pero se ve Que tampoco Tiene muchos planes Para ella No para discutir No para discutir Tick en toda la cara Estos tres meses La división femenina Para apoyar Para apoyar mi trabajo Y activa la campanita De las notificaciones Úsalo mis panas Y ya nos veremos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!